Música Amigos, bienvenidos a un espacio más de Mundo Editorial. Nos acompaña una escritora y poeta que ya yo conocía desde hace algún tiempo, pero se incorpora para dicha de publicaciones entre líneas a nuestro catálogo de autores. Y estoy hablando de la señora Sonia Castro. ¿Cómo estás, Sonia? Muy bien, muchas gracias. Sonia acaba de publicar este libro bajo nuestro sello editorial que lleva como título El Jardín del Silencio. Antes de preguntarte qué podemos encontrar en este libro, sí debo decir que fue un libro que me gustó mucho editar por la calidad que tiene, sobre todo su prosa, también su poesía, pero sus cuentos, que muchos de ellos son experiencias y ella nos va a estar hablando sobre ese tema. Y quiero preguntarte, ¿por qué el título de El Jardín del Silencio, primero que todo? Bueno, El Jardín del Silencio es un título que escogí porque en una meditación, meditación acostumbrada en la mañana, sentí en un momento determinado que Jesús estaba en mi pensamiento, hablaba conmigo y fue parte de la conversación. Surgió así, ese es el título del libro, porque fue parte de eso. Y es parte de una historia que está aquí. Es parte de una historia, un cuento, un breve relato de lo que experimenté en ese momento. Tu libro definitivamente está dedicado al creador, está dedicado a Dios, tanto en la poesía como en la narrativa. Tú también tienes otro libro publicado anteriormente. Y a la sombra de una casa, son relatos breves, pero son vivencias mías y de otras personas. ¿También dedicadas al tema de la religión? No, 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 a la religión para nada. Es cosas cotidianas. ¿Qué te llevó entonces dedicar este libro totalmente al creador? Bueno, mira, desde pequeña yo siempre he sido una persona sumamente espiritual. Nada que ver con la religión. La religión la crearon los hombres y la espiritualidad es algo esencial en nosotros. Y siempre he estado buscando respuestas que no tenía. Y hace un tiempo, años, comencé a caminar por ciertas filosofías, diferentes caminos, y sentí que podía comunicarme con Jesús, básicamente. Y yo soy muy dada a lo que es a querer en la Santísima Trinidad. Y pues sí, esto ha sido un trabajo de años, de guardar poemas. Todavía tengo más, pero bueno, estos son algunos escogidos. Y hablando de los poemas de Sonia, vamos a un breve corte, vamos a escuchar la lectura a Sonia leyendo uno de estos poemas. Regresamos enseguida. Luz de Aurora. Como el águila real que en alto vuelo surca el cielo en inhóspitas regiones, dejando atrás el humano de ese freno, así es mi corazón en busca de consuelo, perdido en el silencio de mis oraciones. Nadie como Dios para calmar el duelo de derrotas y fracasos compilados. Nadie como Él que con desvelo toca este corazón tan lastimado y en medio del dolor de la consuela. Por eso en instantes como este, donde libre por fin mi alma aflora, vuela tan alto como el águila agreste, cerca de la luz, la luz de Aurora, cerca de la luz que mi alma siente. Amigos, estamos de regreso del mundo editorial. Estamos conversando con Sonia Castro sobre este libro que acaba de salir a través de publicaciones entre líneas que lleva como título El jardín del silencio. La escuchamos leyendo uno de los poemas que tiene este libro que está dividido en dos secciones. La primera parte son poesías y la segunda parte son historias, son narrativas, son cuentos. ¿Sabemos que hay algunas experiencias tuyas personales aquí? ¿Todas en los cuentos son experiencias personales o hay experiencias de otras personas también? Básicamente son... ¿Cómo se vincula la ficción con la realidad aquí, mejor dicho? Bueno, tú mejor que nadie lo sabe porque también eres escritor. Los escritores tenemos una idea que quizá hemos vivido o que nos han contado de segunda mano. Y nosotros siempre donamos un poquito, pero básicamente son historias vividas, sí, mías, experiencias personales. ¿Túyas personales? Sí, o de mi familia. Sonia, ¿cuándo te das cuenta tú de que tienes ese don de la poesía y ese don para narrar? ¿Cómo llega a ti eso? Bueno, mira, lo primero que yo empecé a escribir fue poesía. Yo... Y sin embargo, cuando tenía 11 años, gané el primer concurso de narrativa en Cuba a nivel nacional en sexto grado. De ahí me empezó a interesar, pero nunca más escribí narrativas, sino poemas. Hasta hace, ¿qué? Dos, tres años que me interesó y hice un cuentito. Y de ahí para acá, cuentos, cuentos y relatos. ¿Tienes algún momento del día que para ti es especial para la creación o la inspiración llega a ti y en cualquier momento? A mí me despierta, usualmente entre cinco y seis de la mañana, una voz. Yo no puedo explicarlo, es una cosa que quizás nos pase a todos. Pero a mí me despierta, ante ayer me despertó esa voz y escribí un poema. Y siempre me pasa así, me despierta. Y tengo que levantarme a escribir o lo pierdo. Hay veces que tengo un pequeño dictáforo cerca de la cama, pero hay veces que no, porque se me olvida. Entonces tengo que levantarme a escribir. Amigos, este libro lo recomiendo. El jardín del silencio de Sonia Castro. Está disponible ya a través de Amazon.com y a través de publicacionesentrelineas.com. Usted lo puede comprar en cualquier momento. Va a ser un libro que estoy seguro que va a disfrutar mucho. Quiero preguntarte también, Sonia. ¿Qué hay en estos momentos? ¿Qué tienes creando? ¿Tienes algún libro que está en proyecto? ¿Tienes algunos proyectos literarios? Estoy revisando una novela de aventura. Esa sí es ficción. Pero es una sorpresa. Ya saldrá por entre líneas también. Y tengo en proyecto dos libros más. Uno ecléctico y otro para Cuba. O sea, pero a futuro, porque paso a paso, no quiero, quiero que las cosas salgan bien. Y yo pienso que para que las cosas salgan bien, tiene uno que darle su espacio y su tiempo. Ahora mismo sí que estoy editando esa novela. Y me encanta, porque a mí me encantan las aventuras. ¿Sí? Sí. Es un género que te gusta especialmente. ¿Por alguna razón? ¿De niña te gustaba? Bueno, incluso yo lo digo, es como una especie de prólogo. Yo lo digo ahí, y yo sé, esa novela yo se la digo a mi hermana, que fue mi cómplice. Y bueno, si lo puedo decir aquí, te lo digo de verdad. Yo pienso que eso fue una cosa que yo experimenté en otra vida. Y lo puse ahí. Y yo pienso que sí, porque hay cosas que yo escribo, que después he buscado, y esto de dónde yo lo saqué. Porque yo esto no lo viví. O sea, en esta yo no tengo esa experiencia. Pero cosas así que... Hace como un de llamo. Sí, tú dices, ¿cómo es posible que tú sepas estas cosas? Eso me pasa con esa novela. Y ahora que tocaste el tema, ¿crees tú en la reencarnación? Creo en la reencarnación un 99.8%. Sonia, de este libro te voy a estar presentando ahora en el mes de agosto. Háblanos qué día, dónde, cuándo. Bueno, específicamente el 3 de septiembre. Ah, el 3 de septiembre. En la biblioteca John F. Kennedy de Jaya Lía, de 1 y media a 4 y media. Es un sábado. Espero que todos me acompañen. ¿Sabe la dirección de...? Es en la 49 calle, que es la misma, 103, y la 2 avenida de West. ¿De el West? Sí. 3 de septiembre. A la 1 de la tarde. 1 y media de tarde. 1 y 30. Ok, en la biblioteca. No obstante, en las redes sociales, tanto de publicaciones entre líneas como en la de Sonia, nosotros vamos a poner la información, la postcard de invitación que siempre hacemos a todas las presentaciones de los autores para que usted lo tenga en su agenda y pueda acompañar ese día y a Sonia y llevarse este libro firmado por ella directamente. Nos vamos a despedir con la lectura de otro poema de Sonia, pero antes de la despedida quería preguntarte si quieres decir algo más. Bueno, quiero decir que estoy muy agradecida a todas las personas que me siguen, que leen mis cosas, que me dicen cosas bonitas, que quizás son inmerecidas, pero sobre todo agradecerte a ti por el privilegio de pertenecer a uno más de los adjetores de tu línea. No, a ti. A ti las gracias por haber tocado a nuestras puertas. Y usted, si tiene guardado un manuscrito, no lo piense, 305-910-7684 o visite nuestro sitio web, publicacionesentrelineas.com. Yo se lo recomiendo. Nos despedimos escuchando a Sonia en la lectura de otro de sus poemas de este libro, El Jardín del Silencio. Mi nombre es Pedro Pablo Pérez Antietteo. Mi compromiso es de siempre. Esperarlos en un próximo Mundo Editorial. No puedo verte así, no puedo verte así hundido en el madero, no puedo verte así cabizbajo y sin luz, no puedo verte así por todos humillados, no puedo verte así pendiendo de la cruz, no puedo verte así maltrecho, agonizante, no quiero verte así, se me apaga la fe, no quiero verte así, inmóvil y sangrante, no puedo verte así, no puedo, es que no ves. Pero espera un instante, has abierto los ojos, has oído mi voz desde tu inmensidad, descolgaste tu diestra para acariciar la frente, perdonando al hermano que tan curé el tertatrón. Y en tus labios sin fuerzas se esbozó una sonrisa, esa misma que siempre al Señor alabó, y sonriendo amoroso me tomaste en tus brazos y olvidándolo todo me levaste hasta Dios. Gracias por ver el video.